La Chica La Chica Mi superferrari me gusta salir a pasear Cuando agarro carretera ella parece volar El sol de la florida realza su vanidad No puedo resistirme a su atracción fatal Así es Con mi Ferrari Yankee me siento un ganador Y solo pide un ganador más Con mi superferrari En mi superferrari Con mi superferrari Yankee En mi superferrari En mi superferrari ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!